Muy buenas tardes, pues Mario Sarmiento, de 51 años de edad, salió desde el pasado 26 de enero de su casa ubicada en el barrio Altos de Israel y hasta el momento su familia no tiene conocimiento de su paradero. Pues sí, ya tenemos para el mes, para el mes y no sabemos nada de él, queremos saber dónde está, cómo está, porque estamos muy preocupados, los hijos, mi persona, la esposa, pero no sabemos nada de él, queremos saber dónde está, Dios mío, porque estamos desesperados ya, ya pasan los días, pasan los días y no sabemos nada de él. No, mejor dicho, no estamos ni una llamada ni nada, ni tampoco ni la moto aparece, ni él ni la moto. Según su esposa Noemí Rojas, Mario fue visto por última vez en cercanías a la cancha del barrio Arenal. Ya hemos hecho, mejor dicho, preguntando una parte, una otra, pegamos papeles en los postas, fuimos a todos los barrios casi, pegando papeles y no, no, nadie, nadie da razón de él. Pero yo digo que alguna cosa le pasó, porque si alguna cosa le estuviera, él no hubiera llamado, o los hijos, porque se preguntó mucho por los hijos. Mario lleva aproximadamente cuatro años trabajando como transportador informal. Su familia también dice que ellos ya colocaron las denuncias ante las autoridades competentes, pero que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. No, yo fui allá y me dijeron que sí, que iban a buscar, para ver si de pronto estaban ahí perdidos, o de pronto le habían dado, o sea, alguna venía a la cabeza, le habían dado algo a la cabeza. Le dije, bueno, sí, pero colaborenme a buscarle, porque estamos desesperados ya, estamos desesperados, porque ya no sabemos ni qué hacer. Ya estamos menos cruzados, porque qué más hacemos ya. Si usted tiene información del paradero de este hombre, puede comunicarse a los teléfonos 318-393-4095 o al 321-297-7830. Su familia lo busca desesperadamente. Este es un informe de Zulayu Cross para Enlace y Noticias desde el barrio Versalles.